Desde los estudios de C.R. Wanamaker Law, la abogada experta en inmigración, Constance Wanamaker, y aquí nos vamos a tomar un cafecito con usted y bienvenida nuevamente, abogada. Muchas gracias. Qué rico está el café, ¿verdad? Sí, sí. Especialmente ahorita en las mañanas. Ah, sí. Una necesidad. Sí, claro. Bueno, pues, bienvenida nuevamente aquí a los estudios, sus estudios, de aquí en Azteca Tucson, en nuestra hora con Leti. Sí. Ahora, pues, el propósito de este segmento es informar a la gente acerca de los beneficios de inmigración para las parejas del mismo sexo. Tenemos una televidente que nos escribió y nos dice, abogada, tengo tres años casada con mi esposa y ella me dice que por estar en una relación del mismo sexo, nunca voy a poder arreglar mi estatus migratorio. Tengo miedo porque me tiene amenazada. ¿Es cierto que nunca voy a poder arreglar mi estatus migratorio por esta razón? No es cierto. No es cierto. Matrimonios del mismo sexo están legales. En los Estados Unidos es legal casarse con alguien del mismo sexo. Por eso tienen los mismos derechos de las personas que están casados de diferentes sexos, ¿no? Entonces, aquí en los Estados Unidos tienen derechos de arreglar su estatus migratorio. Entonces, puede conseguir permiso de trabajo, puede arreglar su residencia. En esta situación, como en todos los matrimonios, a veces hay problemas en el matrimonio, su marido no le quiere ayudar, o hay diferencias, uno sale, se separa, o algo así, aun si estén en un matrimonio del mismo sexo, tiene derecho de meter su propia petición. Y con esa autopetición, lo llamo, puede arreglar su residencia, puede conseguir su permiso de trabajo, número de seguro social, tiene protección aquí durante el proceso, y eventualmente su residencia también. Y no necesita la ayuda de su marido si esa persona no quiere ayudarle, o está separado, o hay problemas en el matrimonio, abuso, o algo así. Y suele pasar esas amenazas en cualquier relación, y bueno, pues, ¿a usted pasan bastante este tipo de situaciones? Sí, sí, actualmente eso es el caso principal, que yo manejo problemas que se casaron con el ciudadano o residente, ya tienen problemas en su matrimonio, y pueden seguir viviendo juntos, no necesitan separarse, divorciarse. Hay muchas personas que hemos podido ayudar, que todavía viven juntos con su marido, pero esa es otra opción para ellos, hacer su propia petición, conseguir su permiso de trabajo y residencia, sin la ayuda de esa persona, si esa persona no le quiere ayudar, o ha entrado sin visa, es también una opción de poder arreglar sin tener que salir el país. Y bueno, pues, también yo me imagino que salen casos de personas de diferentes países. ¿Usted ha atendido de diferentes países, no solamente de México? Sí, 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 tenemos muchos clientes de México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, todo Sur de América, Cuba, muchos casos de Cuba, la República Dominicana, tenemos clientes en todas partes de los Estados Unidos, porque ayudamos a personas en cualquier parte de los Estados Unidos, y personas de cualquier parte del mundo, porque sí, todos tenemos nuestras cosas en nuestros matrimonios, o con nuestros hijos, somos seres humanos, ¿no? Entonces, todos tenemos las mismas situaciones, no importa de dónde vinieron, les podemos ayudar aquí en los Estados Unidos. Y todos llegamos con ese sueño de lograr nuestro sueño americano de, pues, de tener, estar legales, tanto para trabajar como para vivir cómodamente aquí en los Estados Unidos. Y amigos, si tienen algún problema, por favor, comuníquense con ustedes. Aquí va a aparecer el número telefónico en pantalla, y pues, abogada, le damos las gracias de todo corazón por acompañarnos aquí también en Nuestra Hora con Lety, así como en Arriba Tucson, todos los sábados, ahí la vemos. Ajá, siempre un placer. Y bueno, pues, con su amable permiso, vamos a continuar tomándonos nuestro cafecito, pero aquí continuamos con más de Nuestra Hora con Lety.